Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está toda esa gente hermosa, hermosa, hermosa de Nicaragua, de Masaya? ¿Cómo están? Vamos a esperar a ver a que se empiecen a conectar. Estamos pues en este lunes tomando el lugar de nuestro Cristian Fajardo porque no pudo estar esta noche en la transmisión. Así es que estamos pues esta noche tomando su lugar, conversando un poquitico con ustedes. Hay muchas cosas que están pasando en Nicaragua desafortunadamente y no de las más positivas. Así es que vamos a esperar un ratito a que se empiecen a conectar nuestros amigos de Masaya Rebelde. Vamos a estar conversando más al ratito con Santiago Fajardo. Tengo entendido que Santiago Fajardo hoy fue atacado por un paramilitar conocido como Chino Marimba. Estuve conversando brevemente con él y él se va a unir a la transmisión. Así es que gracias a las personas que ya se están conectando. Vamos a esperar unos minutitos más a ver qué. Fíjense que no puedo ver a las personas que se están conectando. No sé por qué. Vamos a ver si puedo subir esto. Gracias, gracias por estar ahí. ¿Cómo están? Soy Vanessa Delgado. Mis amores, gracias a Masaya Rebelde y a Mujer Rebelde por darnos la oportunidad de llegar a más personas, de poder transmitir y poder pues poner nuestro granito de arena para ayudar a que nuestra Nicaragua vuelva a ser una democracia, a que nuestra Nicaragua sea libre. Pues muchas cosas pasando. Gracias por estar ahí. Estaba leyendo en Facebook en estos momentos algo que acaba de pasar. Supuestamente acaba de cerrar un sitio en Nicaragua que se llama Herlandia. No estoy familiarizada con el sitio este. Quiero darle la más cordial bienvenida a Sofía Lacayo, nuestra comisionada de Sweetwater. Sofía, un saludo muy especial para usted. Randy, Randy, ¿cómo está? María Esmeralda Cepeda. Así es, Randy. Mucha fuerza para nuestra Nicaragua. Saludos, María Esmeralda. Un abracito para usted. Pues entonces son 20 trabajadores, mis amores, de Herlandia que se han quedado sin empleo. La situación en Nicaragua se está tornando muy fuerte. Está muy violenta también. Hola, Noelia Pérez. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hoy ando de vandálica. Miren, hoy ando de vandálica. Ando de mujer rebelde hoy. Así es que, como les decía, nuestro Cristian Fajardo no pudo estar esta noche en mujer rebelde. Pero pues hoy estoy tomando brevemente su lugar para informarles un momentito de las cosas que están pasando en Nicaragua. Pues les cuento, y esta información que les voy a dar en este momento, probablemente muchos de ustedes ya la sepan, me tiene bien consternada esta situación que estaba viviendo el reo Francisco Hernández. Francisco Hernández se le dieron tres balazos el día que lo llevaron a la cárcel del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero tengo entendido que hoy a este joven lo han apuñalado tres veces. Él se encuentra en el hospital alemán nicaragüense y según dicen su abogada, Yonarkis Martínez, que por cierto este es un ángel que de verdad que está ayudando a muchísimas personas. Tengo entendido que está ayudando al joven médico que también el régimen lo tiene secuestrado. Pues ella dice que aparentemente esto es un intento de asesinato para Francisco Hernández. Pues públicamente hago esa denuncia de que a este joven aparentemente lo quieren asesinar, según la información que maneja la abogada Yonarkis Martínez. Condeno esas acciones. En Nicaragua nada está normal, en Nicaragua no se puede vivir. En Nicaragua atentan con la vida de niños, matan niños, les hacen atrocidades a nuestros presos. Y pues yo creo que esto tiene que parar señores, esto tiene que parar. De verdad que les digo sinceramente, para mí es inconcebible ver todo lo que pasa en nuestro país, mis amores. O sea, no lo entiendo, es como que estuviéramos en una pesadilla y que no saliéramos de ella. Así que hay que orar mucho por Francisco Hernández, por su vida. O sea, que si, pues, cuando lo regresen a la cárcel, que lo tengan en un lugar, que lo protejan. O sea, no sé cuáles son los motivos de que quieran asesinar a este señor, pero pues ya tuvimos a un Edi Montes, no queremos a otro Edi Montes más. Así es que muy, muy difícil lo que pasa en Nicaragua, mis amores. También, pues, como ustedes ya saben, desafortunadamente asesinaron a una joven madre, esposa, ciudadana norteamericana, Arianna Martínez. Según dice el marido de ella, estaban, estaba, iba a comprar agua como que a una gasolinera y aparentemente estos paramilitares parece que empezaron a discutir con él de una u otra manera y, pues, como él es azul y blanco, pues, solo por el hecho de que piensan diferentes, hubo una discusión y le disparó a la señora y la señora, pues, falleció. Una ciudadana americana. Es increíble ver el odio que tienen estas personas. No lo entiendo, no lo entiendo porque un hombre se baja a comprar agua, está su esposa ahí, hay una discusión, pero ¿por qué matar a alguien? O sea, ¿por qué matar a alguien solo porque no piensas igual que ellos? Tengo entendido que, me pasa en información el editor de la página, que en estos momentos están transportando el cuerpo sin vida de Arianna Martínez hacia Managua, posteriormente para Miami. Así es que, de verdad que me siento muy triste con todo esto que está pasando. El abogado Yasser Morazán habló un poco del paramilitar y trabajador del régimen de Daniel Ortega, que es Juan Pablo Ortí González. Según el abogado Yader Morazán, este hombre junto a su hermano sirvieron de testigos contra el juicio del padre de Yasser y de Yader Morazán, el señor Alfonso Morazán. Así es que sabemos que es como una mafia. Bueno, ya lo sabemos, es una mafia, el régimen entero es una mafia. Y pues quitándole la vida a personas inocentes, personas que tal vez llegan a pasar unos días a Nicaragua a una vacación y desafortunadamente regresan a su país de origen muertos. Me da mucha tristeza y mucho dolor esto. Vamos a leer un poquito de los comentarios, mis amores. Qué horrible lo que está pasando para todos los presos políticos. Así es, es increíble, Marlen. Justicia, justicia para todos. Así es. Saludos desde Miami, aquí estamos en sintonía. Saludos, Darvin Huete, un saludo especial. Santiago, en un momentito estoy contigo ya. Saludos, gracias por estar con nuestra comunidad, informando y apoyando a nuestros hermanos nicaragüenses. Sofía, gracias a ti por toda la excelente labor que estás haciendo. José García, saludos desde Costa Rica. Bueno, hablando un poquito de Costa Rica, mis amores, la gran marcha por la libertad en Costa Rica, por el respeto a los derechos humanos, este domingo 6 de octubre, a partir de las 9 de la mañana saliendo desde el Parque La Merced, los invitamos a que acompañen al movimiento campesino, que acompañen a todos los tranqueros, a todas las tranqueras. Va a estar por ahí también Irlanda Jerez, creo que va a andar ahí, por ahí va a andar Julio Morales del Movimiento Nacional 19 de Abril. Va a ser una reunión muy hermosa de muchos amigos, en donde se van a poder abrazar, donde se van a poder saludar. Y lo más bonito y lo más importante, mis amores, es que vamos a poder marchar. Bueno, como nosotros marchamos aquí en Miami por Nicaragua, pues entonces allá en Costa Rica van a poder marchar por los nicaragüenses que no lo hacen. Así que es bien importante que se vea la unión, que se vea que todos los nicaragüenses estamos sedientes de democracia, sedientes de libertad de expresión, sedientes de poder ejercer nuestros derechos constitucionales. Así que los invito a todos este domingo 6 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en el Parque La Merced, para que acompañen al movimiento campesino, acompañen a muchos líderes que van a llegar también de Nicaragua hacia Costa Rica, van a llegar personas también de aquí de Estados Unidos, así es que los esperan, pues los esperamos, bueno, los esperamos, porque yo también me incluyo, mis amores, porque yo soy parte de todo esto, así que los esperamos a todos por allá, para que marchen y le hagan ver al régimen de que no lo queremos más ahí, y lo hacemos por los que no lo pueden hacer, ¿ok, mis amores? Así que vamos a ver si le puedo dar paso a Santiago Fajardo, porque tengo entendido que voy a Santiago. Lo atacó, este... Porque hoy se celebra, creo, en Nicaragua, ahí en Masaya, precisamente, la llegada de San Jerónimo, que es el patrón, creo que es el patrón de Masaya, ¿correcto? Así que vamos a traer a Santiago. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Vanessa, saludos, ¿me escuchás? Te escucho perfectamente bien. Saludos, saludos, muchas gracias por el espacio, para denunciar y para decir también lo que hicimos el día de hoy, que fue muy fructífero, muy bueno y muy bonito. Cuéntame. Bueno, yo vi que había mucha gente, pero entre todo ese bullicio de gente, estaban los policías y la gente caminando, justicia, 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 y le gritaban asesinos. Pues sí, como te lo dije, pues las calles de hoy, perdón, cinco cuadras de hoy fueron de nosotros, y la aprovechamos al máximo, ¿verdad? Pero todo en el marco de pacífico, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y patriotismo, ¿verdad? Con nuestras banderas, con nuestros globos, con nuestros papelillos azul y blanco, sintiando consigna, muy bonito, muy bonito. ¿Andaba por ahí el padre Edwin también? Sí, no, en la procesión no, pero estuve en la misa inaugural de San Jerónimo a las 10 de la mañana. Estuvieron todos los obispos de Masaya, ya estuvo el campeonato Leopoldo Brenes, ¿verdad? Muy bonito. Ok, entonces, ¿en qué momento de todas esas cinco cuadras? Porque yo vi algunos de los videos, y de verdad que me encantó cuando gritaban justicia, justicia, y después que le gritaban a los policías que estaban ahí a un ladito asesinos, o sea, todo fue pacífico, todo fue bonito, pero exactamente, o sea, en Masaya, Masaya es un pueblo aguerrido, o sea, Masaya no se calla, y eso me encanta, me encanta, o sea, este... Perdón de la palabra, Masaya es encachimbado. Y ahí me salen las flores, ¿verdad? Sino que hay otras cosas, nada más. Hay huevos, como dicen, ¿verdad? Una pancarta famosa que vieron hacer unos muchachos ahí de la barricada de San Carlos. Así es, así es. Así que contame, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué te hizo Chilo Marimba? Que oye, mira, ese nombre, yo le he escuchado el nombre de Chilo Marimba, el nombre de la Chuki, estos son paramilitares que están trabajando con el régimen de Ortega, ¿correcto? Bueno, bueno, mira, vamos a hablar de Chilo Marimba, de la Chuki no, ¿verdad? Porque no me compete, ¿verdad? Primeramente, pues, quiero hacerte un resumen de lo que vimos hoy, ¿verdad? Hoy fue 30 de septiembre, salió el Santo de San Jerónimo, como tradicionalmente sale todos los 30 de septiembre de cada año, que es hoy el día de San Jerónimo, ¿verdad? Pero hoy lo que hicimos va a hacer algo diferente en regalar banderas. Regalamos más de 225 banderas, ¿verdad? Con el escudo invertido, ya de un solo, ya para que no le costara a la gente invertirlo, en forma de SOS, como siempre, ¿verdad? Claro. Y regalamos papelillo, ¿verdad? En las calles, cuando el Santo salió, cuando el Santo salió de San Jerónimo, cuando el Santo entró a San Jerónimo, perdón, cuando el Santo salió de San Jerónimo, cuando entró a la Asunción, cuando salió de la Asunción, cuando volvió a entrar a San Jerónimo, regamos chimbombas y papelillos azul y blanco desde la capilla, ¿verdad? De una forma muy bonita, ¿verdad? Muy patriótico. Agradecerle a la Iglesia Católica, a los padres, pues, no estamos cometiendo un acto de vandalismo, no estamos cometiendo un acto de irrespeto a la Iglesia Católica, ¿verdad? Simplemente es un espacio que nos regala para poder ejercer nuestro derecho. De hecho, nos han quitado las calles, nos han quitado el derecho de atravesar piquetes, pero después, si vos te miran a un lado mal parado, haciendo piquetes y por esto, montan las camionetas asesinas y te llevan preso. Las famosas highlands, ¿verdad? Se regalaron, sí, se regalaron papeletas y todo eso. Bueno, estoy con mi esposa, mi hija, estoy con dos amigas más en el parque central, afuera de la Iglesia, y miro a Chilo Marimba. Lo miro después de un año y un poquito más. Y te voy a parar un momentito. ¿Este hombre supuestamente no era aliado de los Azul y Blancos en algún momento dado? Bueno, vamos a comenzar con la historia de Chilo Marimba. Ok, por favor. Chilo Marimba ha sido saqueador desde el principio. Mira, la protesta el 19 de abril 20, 21 y 22 se hicieron en el parque central, en toda la calle real de Monimbó. Ahí en la calle real de Monimbó hay una casa de la vicealcaldesa Pido Jacaranda, ¿verdad? Como te lo digo, respeto los ideales políticos, ¿verdad? Y no tenemos por qué dañar una propiedad privada que es de un simpatizante o de un trabajador del gobierno porque eso no es nuestra lucha, no es nuestro objetivo. Correcto. Bueno, el 20 de abril, el segundo día de protesta, él se mete con varios hombres a saquear la casa de esa señora, ¿verdad? Bueno, fíjate que era algo raro, ¿verdad? Bueno, después voy a eso. Y en la noche cuando terminaba la protesta comenzaban los saqueos que eran los potas ese pagados por la Carmen Toribio y varios fueron agarrados y varios confesaron que fueron pagados por la Carmen Toribio a mandarlos a saquear. ¿Quién es Carmen Toribio? ¿Quién es Carmen Toribio? Carmen Toribio es una señora amiga de los dictadores, ¿verdad? Ella es financiada por dictadores para las cosas culturales de Masaya. Ya. ¿Verdad? Por ejemplo, el San Jerónimo que salió antier que fue de la alcaldía, ella lo maneja con todos los muchachos, el terrovenado del Malinche, el terrovenado del Pueblo, los Aguisotes, ella los organiza. Ok. ¿Verdad? Y los años anteriores también, ¿verdad? Ella trabaja pues en ese aspecto con el gobierno. Bueno, ¿verdad? Y ahí Chilo Malimba también saqueaba los negocios privados. Estos ojos lo vieron varias veces. Ok. Después en los enfrentamientos él se ponía frente a frente con la guardia y los que se ponían frente a frente acababan muertos. A él ni un rasguño le pasó. Ni uno. ¿Verdad? Y cualquiera dijera puta, Chilo Malimba es fuerte en la lucha. ¿Verdad? Es patriótico cuando adelante es azul y blanco. Pero a mí me llegó información que a Chilo Malimba le ofrecieron 60 mil Córdoba para calmar todo. Él me confesó que lo aceptó. Que él lo aceptó pero que él seguía en la lucha porque es azul y blanco hasta que saquemos el dictador. Bueno, pasó. ¿Verdad? Antes que me capturaran él nunca salió de Monimbó. Nunca. Y anduvo en la camioneta Hilux con los asesinos recogiendo chavalos de Monimbó ¿Verdad? Y que fueron secuestrados. ¿Verdad? El Chilo Malimba fue que ¿Cómo te digo? Sí, fue un paramilitar. Fue un paramilitar ¿Verdad? Y es confeso. O sea que o sea que durante estaba perdona que te interrumpa durante estaban en los enfrentamientos él básicamente fingía que estaba peleando contra los contra los los oficialistas del régimen y después lo que hacía era llevarse a los chavalos y los apresaba. Eso es lo que me están diciendo. Correcto. Así era, así era. Pero ya cuando hicieron la limpieza en Masaya que fue en julio él nunca salió de Monimbó porque como te diste cuenta cuando fue la limpieza ahí se fueron todos nuestros muchachos guerreros nuestros héroes anónimos se fueron a Chile hacia Costa Rica. Correcto. ¿Verdad? Lo cual él nunca salió de Monimbó Ahora, aquí si no salió ¿Por qué no salió? Porque estaba comprado es una lógica simple ¿Verdad? Y además ya es comprobado se reúne todos los días todos los jueves tengo entendido en las pistas Isabel Gaitán que queda en Monimbó con los con los fanáticos ¿Verdad? con los con los sandinistas ¿Verdad? Y con la alcaldía se reúnen ahí Bueno, fíjate tú no quieres que tú no sabes nada de Chucky pero yo sí sé a mí me han dado información de que aparentemente estas mujeres trabajan junto a él y que también se reúnen con la gente del régimen esto no lo estás diciendo tú lo estoy diciendo yo porque es la información que a mí me ha llegado que supuestamente trabajan en conjunto Te lo afirmo Ok Es afirmación es positiva ¿Verdad? Bueno, casualmente pues hoy como te lo vengo diciendo como te lo iba a decir estoy en el parque central con mi señora y mi hija y dos amigas más y miro a Chilo Marimba y miro a cuatro cuatro personas más con él ¿Verdad? Me quedaron viendo él me queda viendo después les tocan en el hombro a los otros ahí está Chago le dicen ahí está Chago yo no le parto la mirada ¿Verdad? y el maje me queda viendo con un ojo bueno lo que hice partar mi mirada y me fui para prevenir provocaciones porque una que le hagamos a esos fanáticos nos echan preso ¿Verdad? y me fui para la iglesia San Jerónimo me fui al campanario ¿Verdad? a ayudar ya cuando llega toda la gente ahí abajo de la iglesia en la calle miro a Chilo Marimba ¿Verdad? y saca un cuchillo lo levanta en la mano me lo enseña se lo pone en el cuello lo guarda me hace esto te vamos a matar después con los puños te vamos a verguiar y todo le seguía lo corriendo y todo me levantaba la mano me gritaban obstinidades ¿Verdad? y y eso pasó pues ya con Chilo Marimba hoy ¿Verdad? lamentablemente pues seguimos todavía amenazados por simpatizantes por fanáticos ¿Verdad? Ahora eso que me estás diciendo de que él aceptó el dinero del régimen pero que andaba supuestamente ayudando a los azules y blancos pues entonces eso lo vamos a denunciar que él es un doble agente él es un traidor de los dos lados entonces yo creo que ese hombre yo creo que merece ser ajusticiado por los dos lados ese hombre porque traiciona a los que supuestamente trabaja y ha traicionado a los azules y blancos en la nueva Nicaragua yo creo que sería bueno juzgarlo doblemente definitivamente a ese hombre claro pero hoy en día trabaja con el régimen ¿Verdad? trabaja con el gobierno eso no es nada oculto es invisible ¿Verdad? como lo pudimos ver hoy casualmente aquí hay una cofradía que es de la alcaldía ¿Verdad? en ese momento cuando él me estaba haciendo eso llama a varios de la alcaldía y me señalan me señalan arriba que estoy yo allá y me comenzaron a filmar también y comenzaron en el método de intimidación Santiago entonces ¿Qué es lo que tú ¿Qué es lo que tú entiendes de esto? o sea ¿Entiendes que es una amenaza? ¿Es solamente un laughing como dicen un este una pura habladuría o piensas tú que en un momento dado accionen? Mira Vanessa ellos tienen luz verde en Matarra ¿Verdad? y una amenaza es una amenaza no es un juego ¿Verdad? simplemente que tengo que hacer el día de hoy tomar medidas de seguridad Una cosa que te voy a decir pero fíjate a ver te voy a decir algo uno a veces ve a estas personas que son fanfarrones que solo dicen ay voy a hacer esto voy a matar voy a hacer aquí ¿Será que él es teatro o realmente este hombre es de armas a tomar? te estoy haciendo la pregunta para entender la gravedad de esta situación Es arma a tomar pienso yo porque él le iba a quemar la casa a doña Silvia Morales dos veces y casualmente yo le fui a salvar a salvar la casa a doña Silvia Morales las dos veces para que no se la quemaran porque Chilo Marimba levantó masas de gente que doña Silvia Morales haya recibido mucha plata y que eso lo había robado que en la casa de doña Silvia Morales había una bodega de almacenes de alimentos y todo eso y era falso ¿verdad? era falso todo eso y pues me tocó salvarle la casa a doña Silvia en dos ocasiones ¿verdad? entonces quiero decir que tal vez arma a tomar este muchacho ahora ¿este hombre tiene algún tipo de antecedente criminal o sea o solamente se volvió criminal después de que le dieron los 60.000 córdobas más o menos ¿cuál es el tipo de persona que es él? pues Vanessa fíjate que yo no lo conozco a él hasta ahorita pues en la lucha que lo conocí no te puedo hablar de él de su pasado ¿verdad? estoy neutro ahí pues no sé nada claro claro bueno pero bueno vamos a tomar lo que está haciendo ahora para mí es un criminal si anda trabajando para el régimen de Daniel Ortega como paramilitar pues es un criminal y hay que tener mucho cuidado entonces en este momento vamos a hacer la denuncia la denuncia pública de que si algo le pasa a Santiago Pajardo esto viene directamente de parte de Avellán de parte del asesino del genocida de Avellán del paramilitar de Chino Marimba y lo hacemos público son unos asesinos son unos criminales que andan atentando contra la vida de personas que andan haciendo sus actividades cívicas y pacíficas como cualquier nicaragüense la tuviera que hacer así que hago esa denuncia y si algo te pasa pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer culpable a él y ellos piensan que en estos momentos tienen al toro agarrado por los cuernos pero no saben que les va a llegar el día en que van a tener que pagar Chino Marimba vas a tener que pagar y todos los que están haciendo cosas a todo chancho le llega su día así es así es definitivamente así es que condeno esa manera de que se hagan las cosas en Nicaragua pues no sé si estaba viendo el programa al principio a Santiago que pues han habido asesinatos en Nicaragua como el de esta ciudadana americana la señora Martínez es una tristeza que estén pasando esas cosas nuestro país está totalmente criminalizado así es así es lamentable ayer mataron a unos muchachos fue en Matagalpa que es nacionalidad estadounidense Ariana Martínez es misma puertorriqueña o república dominicana me parece que era dominicana me parece que era dominicana pero no tengo seguro si sé que es ciudadana americana y que en estos momentos tengo información que ella se quería escudar o irse a esconder a una gasolinera y la sacaron la sacaron de la gasolinera no manejo muy bien esa información lo que se dice es que aparentemente había una discusión el señor el esposo de ella se bajó a comprar este agua y en ese momento pues estos paramilitares que los estaban hostigando parece que empezó la discusión entre todos y ella pues también hablando por su esposo y le pegaron el tiro o sea lo más fácil fue pegarle el tiro a esta señora y ahora lo más triste es que la policía criminalista de Nicaragua está queriéndole poner cargos criminales al esposo de la señora wow no sabía eso es eso es lo que se maneja en el comunicado de la policía criminal de Nicaragua de los asesinos de Nicaragua así es que pues muchas cosas muy feas yo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de conversar conmigo te cuento que este espacio es de tu hermano tu hermano estaba supuestamente estar aquí hoy pero bueno estoy tomando el lugarcito de nuestro Cristian Pajardo solo por hoy así que espero haberlo hecho bien claro excelente gracias por el espacio no a ti mi amor gracias a ti saludos muy especiales para tu familia saludos hermosos para mi gente bella de Masaya los amo mucho con todo mi corazón no hay olas horas de poder ir a Nicaragua para abrazar a todos mis Masaya ay mira pronto pronto tú conoces a la persona que hace esta esta fulserita esto viene desde Masaya tú lo conoces Ruth Matute no pero esto viene de parte del invisible esto es del invisible ah el invisible el invisible mira es que miren tan linda miren viene desde Masaya me encanta esta es mi favorita así es que pues mis amores muchísimas gracias Santiago Dios te bendiga Dios te guarde que viva nuestra Nicaragua libre porque va a ser libre así es mi amor así que nos estamos en el nombre de Dios amén amén nos estamos escuchando gracias por habernos dado esa información y pues este nada estamos viendo y fuerza Nicaragua gracias gracias buena noche buena noche un abrazo chao bueno mis amores ese era Santiago Fajardo como lo conocen a él como Chago hermano de nuestro Cristian Fajardo cuñado de nuestra María Lilia así que mis amores pues yo por hoy me voy a despedir este quería solamente pues este conversar un momentito con Santiago conversar un momentito con ustedes dejarles saber estas situaciones que están pasando en Nicaragua pues que no son nada gratas las cosas van a venir más fuertes porque créanme mis amores que las sanciones van a llegar el cabildeo que están haciendo o que hicieron en Washington o que quieren seguir haciendo no va a funcionar porque Estados Unidos es un país de democracia Estados Unidos es un país transparente no perfecto no perfecto pero créanme mis amores que las las sanciones van a llegar así es que estoy contenta porque porque sé que vienen cosas muy buenas para nuestro Nicaragua no va a ser fácil mis amores porque recuerden que las cosas no son fáciles pero pero Nicaragua Nicaragua sale adelante Nicaragua surge Nicaragua va a rugir como dicen por ahí algunas personas vamos a leer un antes de despedirme voy a leer un poquito de los de los comentarios miren quería hacer una recientemente hubieron unas inundaciones en Managua y muchas personas se encuentran con necesidad hay un joven que se llama Franklin Cajina que lo perdió todo la madre vandálica tiene una rifa de unos relojes que yo la tengo ahí en mi página puesta en Vanessa Delgado para que las personas que quieran comprar para esta rifa pues para ayudar a este joven que lo perdió todo así que yo les agradecería si pueden ayudar en esta causa porque este joven la está pasando muy mal vamos a ver que dice por acá saludo a Pedro López un abrazo Gonzalo cómo está Noelia vamos a ver qué más anda por ahí Charly Miranda era de Puerto Rico fíjate que yo había escuchado que era dominicana la señora pero realmente no sé hola Isidro cómo está un saludo bien especial hasta Canadá Romero Josh claro que sí vivan las mujeres nicaragüenses definitivamente por supuesto Andrea Salmecoya a ver qué más hay Maritza Bertoni a pesar del aseo de los sapos hermanos así es y se pudo Jeffrey un abrazo saludos sweetie cómo estás Alba Cristina García aquí no hay policías lo que hay son policicarios así es criminales en una palabra Juan Melgar Moncala pronto Nicaragua a ser libre así es mis amores Nicaragua a ser libre saludos Denis Hernández cómo estás un abrazo vamos a ver acá Darwin Güetes ya la había saludado así que mis amores nada muchísimas gracias por haberse conectado que Dios me lo bendiga que Dios me lo guarde no se me olviden por favor de esa marcha en Costa Rica este próximo 6 de octubre acompañando a nuestros hermanos campesinos acompañando a los tranqueros acompañando a nuestra Irlanda Jerez así es que pues nada ya lo saben 9 de la mañana en el Parque La Merced ahí pues los estarán esperando y pues sé que la van a pasar muy bien y que van a marchar por las personas que no pueden marchar en Nicaragua a como nosotros aquí marchamos en Miami a como nosotros aquí hacemos nuestros pantones ok un abrazo para todos que vivan esto en Nicaragua Libre chao un abrazo un abrazo un abrazo